El curso de cine para la reflexión dentro del aula. Educa gratis. Autor Marcelo Poblete. Objetivo del curso. Orientar sobre el uso de cierto material audiovisual, películas, con respecto a las temáticas que abordan. Evaluar situaciones de cada una de las películas, generando un espacio de discusión sobre el material audiovisual presentado. Película tema 1. Todo niño especial o estrellas en la tierra. Y Cham es un niño cierto que tiene dislexia, nada le saliría en el internado. Pronto un nuevo maestro de arte, Ram Chamkarnikun, lo ayuda a descubrir su potencial oculto. Fecha de estreno de esta película es el 21 de diciembre del 2007 en Irlanda. Segunda película a trabajar. El club de la lucha. Aquí en el lado oscuro un trabajador de cuello blanco sale a flote en un club clandestino donde los hombres pelean. Fecha de estreno el 15 de octubre del 99 en Canadá. Tema 3. El señor de las moscas. Jóvenes cadetes del ejército pelean por el liderazgo tras quedar parados y tener que subir en una isla desierta. Fecha de estreno el 16 de marzo de 1990 en Estados Unidos. Tema 4. Relatos salvajes. Una película argentina donde se presentan 6 relatos salvajes que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control al cruzar la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Fue estrenada el 21 de agosto del 2014 en Argentina. Tema 5. Dieros de motocicleta. En 1952 el estudiante de medicina Ernesto Che Guevara y su amigo Alberto Granado realizan un viaje a través de Sudamérica que cambia sus vidas. Estrena el 21 de octubre de 2004 en Chile. Estrena el 21 de octubre de 2004 en Chile.